¿Qué te pasa, cabrón? ¿Por qué me estás cortando, imbécil? Yo te tenía en un pinche pedestal y ahora me sales con las mamás de que quieres cortar. A ver, güey, te está cortando porque estás enferma. Por favor, escucha todo lo que estás diciendo solamente porque estás enojada. Güey, ya te dije que tú tienes cero derecho de estarte metiendo en mi vida, en lo que yo decía hacer con ella. Oh, no, güey, por favor, neta, basta con sus comentarios. Escucha lo que estás diciendo. Güey, yo solo estoy tratando de ayudarte porque siempre sales con estas pinches mamás y por eso siempre estás sola, güey, porque estás loca, estás enferma. Güey, ya te he dicho que no te... Güey, me vale madres, por favor, vete antes de que te suelte un putazo porque me caga que siempre te entrometas en mi vida. Yo hago lo que quiera con ella. Güey, por eso te cortan porque estás enferma, necesitas ayuda, necesitas medicarte, por favor. Güey, te estoy tratando de ayudar para que no termines sola porque siempre sales con tus pinches mamás con tus cosas enojadas. Por favor, lárgate de aquí. ¡Suscríbete al canal!